En este plan participan diversas instituciones que estarán trabajando de forma coordinada en el desarrollo de 10 principales acciones con el objetivo de la protección integral de los recursos naturales con la articulación permanente. Participando todos en el cuido y el resguardo responsable a nivel desde la comunidad, municipio, departamento, región, vamos a fortalecer también nuestras alianzas. Otros ejes son el fortalecimiento de áreas críticas, es decir, lugares afectados por huracanes o incendios en años anteriores, así como mejorar capacidades llegando a más personas en el tema de prevención. Otra acción importante dentro de este plan está la información y la comunicación y la divulgación. Nosotros estamos ya preparados con afiches y llevarle el mensaje a nuestra familia y también llevarle la información técnica de cómo pueden ir ellos trabajando en la labor preventiva. El plan incluye la mitigación de incendios en lugares vulnerables, equipamiento de 190 brigadas comunitarias adicionales, así como el monitoreo a través de plataformas de control de incendios. Nosotros tenemos que proponernos reducir la cantidad, la intensidad de los incendios forestales y agropecuarios, no solamente para no ver fuego, sino por todas sus implicaciones, el impacto que tiene en el ambiente, en el clima, en el agua, en fin, inclusive en nuestra salud mental. Esta comisión estará sesionando semanalmente para lograr sus objetivos, que permitan ir reduciendo la cantidad de incendios forestales y agropecuarios, lo que garantiza la calidad de vida de las familias y la biodiversidad. Con imágenes de Agenor Obando, les informó Jimmy Altamirano.